El día de hoy está aquí con nosotros el licenciado Alejandro Encinas Nájera, él es politólogo por la UNAM, maestro en ciencias políticas por la Universidad Autónoma de Barcelona y el día de hoy está aquí con nosotros presentando el libro 2006, la transición interrumpida, veto, exclusión y selectividad de la democracia en México. Recibamos a Alejandro Encinas Nájera. ¡En China! ¡En China! ¡En China! ¡En China! ¡En China! Compañeras, compañeros del Movimiento de Regeneration Nacional, es un orgullo, es un honor compartir esta tarde del domingo aquí con ustedes en un lugar tan emblemático como el Hemiciclo de Juárez. ¿Cuántas movilizaciones no ha testiguado este lugar? ¿Cuántas luchas por la democracia no han pasado por aquí? Y hoy yo les vengo a presentar mi libro 2006, la transición interrumpida, veto, exclusión y selectividad de la democracia en México. Y lo quiero presentar con ustedes porque van a darte cuenta que es la narrativa de nuestro movimiento. Desde su surgimiento, ahí cuando era el semillero, las movilizaciones del desafuero, hasta el conflicto postelectoral cuando nos robaron la presidencia en 2006. ¿Y qué es lo diferente entre 2006 y 2012? Pues precisamente esto que hoy estamos atestiguando aquí. Hoy tenemos organización, hoy vamos a defender el voto, hoy vamos a ir casa por casa, puerta por puerta, promoviendo el proyecto de nación para lograr que por primera vez llegue a la presidencia Andrés Manuel López Obrador y que se instaure un gobierno de izquierda en México. ¡Obrador, presidente! ¡Obrador, presidente! ¡Obrador, presidente! ¡Obrador, presidente! Y vamos a hacer memoria, es muy sano hacer memoria, porque a veces dicen que los mexicanos tengamos de no tener memoria de todo el pasado, pero creo que en Morena tenemos, claro, y tenemos vivo todas las atrocidades, todos los crímenes que han pasado y también tenemos claro que si regresa el PRI no hay un nuevo rostro, no hay un nuevo replanteamiento de cómo son, sería una continuidad, sería la restauración del autoritarismo y sería equivalente a que un opositor, sería equivalente a que un opositor como nosotros fuera equiparado a un delincuente. Por eso hay que tener memoria, porque nosotros ganamos la presidencia en 2006, porque nosotros somos mayoría en este país, porque nosotros tenemos la razón y no necesitamos de la violencia, tenemos los argumentos de nuestro lado y va a ser por la vía pacífica como vamos a llegar a la presidencia. Por eso ya les pregunto, dado el escenario que tenemos hoy en día, ¿podemos hablar de una transición acabada cuando nuestra democracia es selectiva y permite a unos llegar pero a otros se desbloquea el camino? ¿Podemos hablar de una transición a la democracia completa en México cuando se ha impedido a la mala, a toda costa que la izquierda llegue a la presidencia? Bueno, y la hipótesis que yo planteo aquí en 2006, la transición interrumpida, es que en los años recientes se formó una poderosa coalición conservadora, conformada por cúpulas empresariales, financieras, los sindicatos charros como el de Ester Gordillo, el alto clero, y esta coalición no escatima recursos, sean legales o no, para impedir que una opción, aunque sea lanzada por la vía de las instituciones, llegue a la presidencia y con eso altere sus privilegios. Es decir, en esta coalición conservadora podrán tener muchas diferencias en su interior, pero cuando una amenaza como la que representamos nosotros, no en la vía de la ilegalidad, todo completamente por la vía de la legalidad, pero cuando una amenaza proviene desde afuera, disciplinadamente cierran filas para impedir que se altere el estado de cosas en el país. Y yo creo que tenemos que analizar, porque todavía estamos en la antesala del 2012, hay que preguntarnos cuáles son los errores que cometimos en 2006 y que no podemos darnos el lujo de cometer en 2012. Ahí tengo el capítulo, el capítulo 3, trata precisamente de eso, ¿qué hicieron unos para ganar? Todo el fraude que se orquestó, pero también, ¿qué hicimos o dejamos de hacer nosotros para perder? Tenemos que ser muy autocríticos, compañeros. No podemos echar las campanas al aire ni caer en citras alegres. Todavía tenemos muchas cosas que hacer en Morena. Ha sido efectivamente una organización que ha emergido en todos los rincones del país y que es histórica. Pero tampoco podemos caer en la complacencia y en el conformismo, porque ya sabemos a los adversarios que tenemos enfrente. Ya sabemos cómo trabajan, ya sabemos el poder financiero que tienen, ya sabemos el apoyo que tienen de las televisoras. Por eso nosotros no podemos darnos el lujo hoy de cometer los mismos errores que cometimos en el 2006. Y creo que hemos corregido muchos de ellos. Por ejemplo, hoy tenemos un discurso dirigido a las clases medias. Hay que decirle a todas las clases medias que nosotros no estamos confrontados con ellos. Que el problema no es con ellos, sino con los de arriba, con los que trafican con privilegios, con los que hacen negocios a través de las influencias. No es con el pequeño y mediano empresario que paga impuestos, que quiere ser honesto, que quiere llevar una vida decorosa. Y hoy, afortunadamente, Andrés Manuel está repranteando eso. El segundo punto es que la República Amorosa es el mejor antídoto en contra de la guerra sucia que se vino en 2006. ¿Recuerdan cuando decían en la tele López Obrador es un peligro para México? ¡No! ¿Y quién es el verdadero peligro para México hoy en día? ¡Aquí! 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 Por una decisión equivocada que se tomó al principio del sexenio de Calderón hoy tenemos más de 50.000 muertos en México y la mayor parte de estos muertos somos jóvenes. Es decir, la sangre joven es la que está corriendo por las calles en México. Y lamentablemente en muchos rincones del país a los jóvenes no les queda otra alternativa que reclutarse ya sea del lado de los militares o de los sicarios. Pero esto no es condena ni destino manifiesto. Tampoco es tragedia nacional. Y si para la derecha somos la estadística de la muerte si para la derecha somos los daños colaterales para la república amorosa representamos la vida digna. Ahí florecerá el trato respetuoso en reconocimiento mutuo de nosotros como seres humanos como mexicanos como integrantes de una misma comunidad. y yo les digo que la república... ¡Equipo ganador! ¡Equipo ganador! ¡Equipo ganador! ¡Equipo ganador! ¡Equipo ganador! ¡Equipo ganador! No nos mueve la venganza nos mueve la justicia no nos mueve el rencor ni el encono nos mueve que luchamos por un país mejor en donde quepamos todos nosotros no tenemos enemigos tenemos adversarios y a fuerza de las ideas los vamos a ganar y la república amorosa es un antídoto en contra de la guerra sucia precisamente por eso porque nos decían que éramos violentos que éramos ricosos que si llevaba López Obrador le iba a quitar la casa a los ricos para dársela a los pobres una serie de calumnias y difamaciones cuando nosotros en realidad lo que queremos es un país justo y eso es lo que estamos proponiendo con la república amorosa también tenemos ya una disposición a debatir yo creo que el ausentarse al primer debate fue un error en aquella ocasión pero hoy Andrés Manuel López Obrador no está planteando dos debates está planteando doce debates porque cuando sabemos muy bien sabemos muy bien que cuando Enrique Peña Nieto se sale del guión televisivo que cuando Enrique Peña Nieto no tiene el script el guión al lado vemos el vacío y la debilidad la fragilidad en toda su empresa vemos el vacío que representa el nuevo rostro del PRI que es más de lo mismo es un producto de la mercadotecnia como la chatarra dice Andrés Manuel López Obrador porque se coloca en el mercado a través de técnicas de la mercadotecnia pero cuando tenemos que debatir ideas políticas no tiene argumentos no tiene ideas no tiene formación política y aquí en Morena tenemos mucho talento toda la base del Morena está concientizada ya no se engaña ya no se deja engañar sabe de las transas y de la corrupción que hay en el país y sabe que esta es la única vía hoy por hoy para cambiar el estado de cosas por eso por eso hoy por eso hoy compañeras y compañeros no pecamos de soberbia ni de exceso de confianza lamentablemente en 2006 había algunos compañeros que estaban celebrando el triunfo en vez de defenderlo y dejamos muchos blancos vulnerables muchos blancos vacíos y hoy se cuenta con una organización con la que no se contaba en 2006 el movimiento de regeneración nacional que ha sido fundamental en la promoción y defensa del voto pero todavía tenemos algunas cosas que remediar esto se los quiero decir muy claramente por ejemplo la falta de una articulación y de una estrategia entre las distintas fuerzas que integran nuestro movimiento sobre todo a lo que se refiere en defensa del voto y esto lo sabemos muy bien porque al menos desde 1994 con las elecciones al gobernador en Tabasco recuerdan ahí cuando se perpetró el fraude que llevó a Roberto Madrazo a la gubernatura en Tabasco en medio de múltiples impugnaciones en medio de múltiples calumnias y denuncias de uso de recursos millonarios que rebasaron los topes de gasto de campaña López Obrador conoce ya muy de cerca cómo opera un fraude electoral lo ha vivido en carne propia al menos en dos naciones les digo en 1994 en Tabasco y en 2006 aquí para la presidencia de la república pero nosotros tenemos que cuidar las casillas es la única forma que tenemos para que no se perpetre el fraude porque ustedes creen que si nosotros dejamos el camino libre el maesterio y los líderes corruptos que manejan algunas sectores del maesterio no nos van a perpetrar un fraude pues no compañeros nosotros tenemos que estar en el 100% de las casillas y yo les voy a recordar lo que pasó en 2006 la coalición por el bien de todos registró ante el instituto federal electoral acreditaciones para representantes en el 96% de las casillas pero al instalarse las mesas de recepción de votos muchos de esos representantes no llegaron sobre todo en los estados en donde el PAN nos aventajó tres votos a uno como en Nuevo León Sonora y Jalisco con base en las firmas asentadas en las actas de escrutinio y cómputos de casillas el día de los comicios electorales ¿saben? nos registramos 96% y ¿saben cuántos llegamos a cubrir? apenas el 78.25% y sin embargo hay unas fuentes no oficiales que calculan que no alcanzamos ni siquiera el 70% de cobertura en las casillas si hoy queremos ganar la presidencia no podemos nuevamente dejar esos flancos tan abiertos para que se perpetue el fraude electoral ahí tenemos que cubrir todas las casillas y también hay que decir que seguimos sin reservarnos el derecho de admisión me refiero a las políticas de alianzas que tenemos en el movimiento progresista con algunos dirigentes que antes confrontábamos y que hoy están de nuestro lado y que son inaceptables y si en política la aritmética opera de manera extraña porque hay sumas que restan en política hay sumas de restas que restan porque ustedes recuerdan por ejemplo a Guadarrama en Hidalgo ese señor era acusado por la izquierda por perseguir a compañeros nuestros que era considerado como un represor y nosotros lo postulamos para que fuera candidato a senador por nuestra coalición no podemos cometer esos errores en 2012 que alejan a la gente hacia esta alternativa tampoco tenemos que ir a la pepera de candidatos porque aquí en el movimiento de regeneración nacional tenemos mucho talento tenemos muchos compañeros que están dispuestos a dejarlo todo a ser el portavoz de este movimiento y acompañar a Andrés Manuel López Obrador en la gran transformación que se avecina porque hay que decir otra cosa no basta con ganar la presidencia ese es nuestro objetivo primordial en definitiva ganar la presidencia pero también necesitamos una mayoría legislativa que secunde en las cámaras que no paralice las iniciativas que dio López Obrador una vez que gane la presidencia de la república voy a concluir con tres planteamientos ¿por qué? ustedes se preguntarán ¿por qué en la antesala ya estamos casi inmersos en el proceso electoral de 2012? tenemos que estudiar 2006 ¿por qué? es la importancia de regresar a la historia reciente de nuestro país y yo les contesto con tres razones la primera de ellas es que 2006 fue un parteaguas en la historia política nacional toda la polarización que se devino después de ese conflicto postelectoral la guerra en contra del narcotráfico de Felipe Calderón efectivamente también es producto del fraude electoral ¿por qué? porque Felipe Calderón pretendió contrarrestar la ilegitimidad de no haber obtenido un triunfo en las urnas con la fuerza que dan las armas y la militarización de las calles en el país si él hubiera obtenido un triunfo electoral legítimo no se hubiera visto en la necesidad de militarizar las calles para pretender neutralizar la oposición que está surgiendo aquí en México no se hubiera visto en la necesidad de militarizar las calles para hostigar o para intimidar a todos aquellos que disentimos de él la guerra en contra del narcotráfico en realidad fue un pretexto fue un pretexto ¿por qué? porque no quería que se generara un movimiento de oposición pero aún así no nos dejamos intimidar y hoy somos más de dos millones y medio y ya tenemos comités en todas las elecciones electorales estamos haciendo historia compañeros el segundo motivo es que prevalecen muchas averías y blancos vulnerables y esto no es un accidente la legislación electoral no nos favorece es decir nos quitaron el derecho de formar coaliciones ahora solo vamos a lanzar candidatos comunes por ejemplo los miembros del tribunal electoral del poder judicial de la federación y del instituto federal electoral es decir aquellos que infusieron a Felipe Calderón en la presidencia dandole la espalda a la ciudadanía adolecen en la actualidad del mismo error de origen que en 2006 deben su cargo en su mayoría a los grupos políticos que ahí nos acomodaron son representantes de los grupos políticos y no son representantes de una carrera realizada en base al mérito a la trayectoria al profesionalismo por eso nosotros además de ganar tenemos que ganar con una cifra muy holgada para no dar lugar a un error al atlético a que se estén metiendo dos votos en un acta y dos votos en otra etcétera tenemos que tener una ventaja muy amplia y el tercer motivo y me parece el más importante es que para la izquierda es imprescindible reflexionar sobre lo que ocurrió en 2006 pues si aspira a ganar las elecciones y gobernar el país tiene que aprender de los errores cometidos en el pasado y creo que lo hemos aprendido porque hoy no estamos fragmentados hoy no estamos guardados en nuestras casas hoy estamos aquí unidos en colectividad y vamos a hacer valer el derecho de la izquierda a gobernar el país y el derecho del pueblo mexicano a tener un país mejor muchas gracias compañeros les agradezco su especialidad y aquí estoy para los que nos ofrezca gracias al compañero Alejandro y realmente lo que él ha hecho el día de hoy es presentar su libro que está a la venta que está a la venta de este libro los tres proyectos compañeros de 100 pesos vale la pena echarle una leída y como bien dice vale la pena ver que errores cometimos en el 2006 que no volverán a repetirse en este año que seguramente ya comenzamos a hacer esta corrección de errores como es el organizarnos y efectivamente estar aquí organizándonos porque el 2012 será trascendental para este país será de un cambio verdadero gracias Alejandro estamos con ustedes vamos a ¡Equipo ganador! ¡Equipo ganador! a ver Alejandro ¡Equipo ganador! hay una compañera que tiene una pregunta pero compañera súbase no se me la venga que para acá porque nada más pusimos un micrófono hoy sí para que nos ayude vamos a escuchar y la verdad no nos dijo pero tengo entendido que él también está lanzado como precandidato a una diputación efectivamente vamos a ver los resultados de los de los de los de los sí buenas tardes mire mi pregunta es esta ¿qué se va a hacer para que no pase lo que en el 2006 se pusieron un algoritmo ponderado en el cual pueden hacer un fraude cibernético ¿qué medidas van a tomar? pues sí esa fue una de las hipótesis que se planteó en cuanto al al fraude del 2006 que no fue un fraude a la antigüita es decir no hubo ratón loco no hubo unas embarazadas sino que fue ya una vez que se subió la información y que ahí en los aparatos informáticos del IFE fue el que se perpetró el fraude pero después de esa hipótesis fue siendo desestimada e incluso nuestro candidato a la presidencia López Obrador planteó que en realidad no había sido un fraude algorítmico sino que había sido un fraude hecho a la antigüita de cualquier forma si hay muchos estudios aquí lo reseño en 2006 dando los factores es decir hay muchos estudios de académicos de la UNAM por ejemplo de la Facultad de Ciencias que dan argumentos a favor de la hipótesis del fraude del algoritmo y tenemos que contar con esos especialistas con esos técnicos con todos aquellos expertos en las matemáticas sin las cifras de nuestro lado para que ya se garantice que no se organice un fraude a nivel algoritmico tiene toda la razón señora con respecto a que no solo necesitamos cuidar de las casillas contar con todas las actas para hacer nuestro propio cómputo o nuestra propia agregación de datos sino que también tenemos que contar con especialistas en el tema que estén muy metidos en el tema cibernético y comentario compañero así es que estamos buscando recuperar un distrito que lleva dos veces ganando el PAN y que es en el centro de Coyoacán y lo que nosotros estamos apelando es que aquí a unas cuadras se está sesionando el consejo del PRD y son las corrientes que tienen secuestradas al partido quienes quieren a través de un acuerdo popular un acuerdo en lo oscurito imponer a sus candidatos es decir que prevalezca las corrientes sobre los perfiles sobre las personas y yo creo que esta es una equivocación porque cuando uno le da la espalda a la ciudadanía cuando uno parte en lo oscurito parte en lo oscurito y no hace caso de lo que está pasando en las calles de la entrevescencia que hay en las calles pues difícilmente posteriormente pueden llegar a pedir el apoyo de la gente lo que nosotros estamos demandando es que haya condiciones democráticas y de equidad en el proceso de selección interna lo que nosotros estamos demandando es que no sea a través del dedazo y de la imposición como se genere a los candidatos que van a respaldar a Mancera en el Distrito Federal pero sobre todo a Andrés Manuel López Obrador en la presidencia de la República y creo que Morena tiene una responsabilidad muy importante en este momento porque nosotros no demandamos que sean candidatos que hayan sido fieles al movimiento pues ahí tenemos por ejemplo el caso de Sabine y Chapa nosotros lo apoyamos y una vez que llegó al gobierno en 2006 nos dio la espalda se desentendió y llegó a pactar prebendas dádivas con el PRI y con el PAN es un gobernador que llegó con nuestras siglas que llegó con el voto de la izquierda y que se dedica a gobernar con el programa de la derecha para favorecer a los grupos privilegiados de Chiapas de siempre e incluso para hostigar las comunidades indígenas por eso no podemos mantenernos al margen de quién va a estar en las candidaturas porque si es a través de la imposición y del dedazo corremos el riesgo de que la elevada intención de voto que tenemos hoy en día por el compañero Andrés Manuel López Obrador temerme con conflictos de división interna y cuando no podemos llegar a un acuerdo en la cúpula lo que tenemos que hacer y eso lo digo con toda convicción es que la gente decida que a la gente se le consulte si ya logramos generar un acuerdo para la presidencia Marcelo Ebrard reconoció los resultados que los resultados no le favorecían y que Andrés Manuel López Obrador tenía el apoyo de las mayorías y lagramos salir de un esquema en donde muchos vaticinaban que los íbamos a dividir muchos vaticinaban que iba a haber dos candidatos de las izquierdas lo logramos ¿por qué? porque consultamos a la ciudadanía no entiendo por qué entonces en la actualidad se está planteando que sean los acuerdos populares que ponen en riesgo una unidad que se ha tejido con mucho trabajo y con mucho esfuerzo gracias gracias Alejandro efectivamente lo comentamos efectivamente la única solución que habrá para poder evitar la contrarrupción el hecho de un nuevo fraude efectivamente vamos a ser nosotros como lo hemos planteado más de una ocasión nosotros vigilando estas casillas nosotros sabiendo que el voto de cada uno de nosotros es contado correctamente esa va a ser la forma de evitar el fraude aquí donde sea y como bien dice si para la presidencia ya hubo un acuerdo donde salió librada la izquierda los partidos progresistas si en el DF en lo que es el responsable jefe de gobierno del DF ya hubo un acuerdo y pudieron ponerse poder resolver sin problemas no veo por qué hoy no lo hagan en las delegaciones y con las diputaciones pero bueno esperemos que esto se resuelva de la mejor manera y esperemos y si no estaremos los ciudadanos de a pie puestos para hacer ejercer nuestros derechos vale gracias bien hecho bueno vamos a continuar con la asamblea vamos a comenzar algunas cosas efectivamente Andrés Manuel sigue haciendo trabajo sigue haciendo el trabajo que corresponde hoy hay una veda hoy hay que callarse un poco el trabajo lo están limitando no puede hacer eventos masivos eventos llamando al voto por cuestiones electorales pero la realidad que sigue trabajando y parte del trabajo que se ha visto bastante con resultados bastante favorables son los eventos que sigue manteniendo con empresarios el día de hoy en la revista proceso que pueden checar ustedes más al rato viene un artículo precisamente sobre un empresario de Coahuila Saltillo para ser más preciso donde el tipo dice soy panista de más de 60 años así abiertamente creo en más que es Mota lo dice él la conozco a la persona pero el único que puede lograr el cambio en este momento el cambio que requiere el país en este momento se llama Andrés Manuel López Obrador creanlo dice y dice él dice podrán a mí tacharme de lo que quieras pero no me podrán tachar de corrupto ni de traidor soy fiel a mis convicciones y creo así como en su momento creí que Fox lo podía hacer así como en su momento pensé que Calderón podría hacerlo y se los digo que nos equivocamos hace 6 años nosotros crucerábamos Andrés Manuel un peligro para México y creemos que estábamos equivocados el señor si algo tiene dice podrán tacharlo de cualquier cosa pero menos de ser corrupto el señor demostró administrando la ciudad más grande de este país que es la ciudad de México que tiene capacidad para gobernar y que no puede tacharse de corrupto por donde le vean alguien podrá decir que posiblemente sea pero no tiene los elementos para comprobar absolutamente nada entonces dice estoy con Andrés Manuel y hace un comentario interesante que vale la pena aquí invertirlo dice a mí me llamó hace dos años Peña Nieto a participar de su proyecto me habló vine de Torreón dice donde radico vine de Torreón a Ciudad de México a entrevistarme con él pero cuando le cuestioné lo corrupto que era Moreira el antiguo gobernador el anterior gobernador de Coahuila cuando se lo cuestioné se molestó y se retiró de la plática que estábamos teniendo entonces dice ahí por eso mismo no le veo capacidad a ese individuo para gobernar a este país y por eso sigo con Andrés Manuel y dice Andrés Manuel es ya muy conocido en el sur del país realmente en el sureste de donde él es originario es muy conocido en el centro del país donde ya gobernó dice nosotros los empresarios nos encargaremos de que sea conocido en el norte del país y precisamente precisamente por eso Andrés Manuel sigue haciendo este trabajo diferente al que se hizo en el 2006 precisamente por eso hoy está más propositivo está más propositivo que nunca con un plan de gobierno específico que es el que se pretende instalar en este país y créanlo que lo vamos que lo vamos a lograr estos días con cuestiones de trabajo estuve en Guadalajara y ayer que viajaba hacia el aeropuerto platicando con el taxi la verdad me gusta platicar con la gente como que sentando que está pasando ahí en las comunidades donde viven y le preguntaba sobre lo que ellos veían ven el problema desde luego de la inseguridad pero este tipo me contaba un chiste a colación de un cartel que me mostraron y dice había un señor que tenía un perico pero era hablador ese méndigo perico era hablador dice pero estaba ya preocupado este personaje porque el perico lo único que decía es que se muera Peña Nieto que se muera Peña Nieto ese era ese era ese era lo único que decía se le volvió ya una manía al carico perico y la verdad preocupado el señor fue con el padre a decirle oiga padre este vea que tengo este problema y este perico pues así está todos los días dice no hermano no te preocupes dice aquí también tenemos un perico pero este siempre está en la iglesia acá vamos a juntarlos y seguro que después de un tiempo ya se pueda corregir su perico así pasó lo llevó pasaron una dos tres semanas y llegó el señor a preguntar por su perico oiga padre ¿cómo va un perico? dice no hijo el caso está complicado dice porque ahora cada que el tuyo dice que se muera Peña Nieto el otro contesta adiós gracias entonces crean crean que en todos lados se vierten ya cosas raras respecto a lo que está pasando o sea créanlo que no porque querramos realmente que se muera este tipo la verdad que es lo que menos nos interesa lo que realmente necesitamos efectivamente es cómo hacer llegar a más gente la información real de lo que está pasando y para ello lo que comentaba Alejandro hace un rato los más de 2.500 municipios donde Morena ya hoy tiene una organización municipal eso es lo que nos va a dar la posibilidad realmente de transformar este país Andrés Manuel lo entrevistaba de hecho hay una entrevista que si en un rato nos da tiempo la colocamos son como 6 minutos a él le preguntaban desde luego el cuestionamiento que siempre se ha hecho de por qué el cierre de de reforma de Juárez reforma Madero o sea que por qué y la respuesta es que es sencilla dice la realidad teníamos información de que la gente estaba demasiado inconforme y eso que nos estaban haciendo podía llevar a algo peor era haber derramamiento de sangre era la posibilidad de un enfrentamiento armado y por eso lo hicimos hoy nos podrán tachar de lo que sea pero a más a casi ya que es 6 años de que fue el fraude electoral hoy no se nos puede tachar de que hayamos roto un solo vidrio de ese tamaño este movimiento se ha mantenido como un movimiento efectivamente crítico de la situación que vive el país pero efectivamente pacífico y así lo vamos a lograr la transformación de fondo de este país será lo que evitó Andrés Manuel lo llevó a cabo en el escudo correcto correcto bueno apuntes la compañera dice lo que evitó Andrés Manuel desafortunadamente este tipo con su incapacidad lo tiene y ahí están los más de 50 mil muertos ya al día de hoy por la estúpida guerra contra el narcotráfico y que realmente no ha resuelto de fondo nada pero es lo que necesitamos por lo cual necesitamos que ustedes hay que ir viendo que trabajo necesitamos ir haciendo una es tenemos que estar ya registrados como protagonistas del cambio verdadero tenemos que tener ya al menos a nuestros 5 convencidos al menos tenemos que estar anotados nosotros ya en este momento ya se está llevando a cabo en todo el país escúchenlo en este momento se está llevando a cabo en todo el país capacitación de miembros de Morena que van a participar como coordinadores de representantes generales de Casillas y representantes de Casillas esto quiere decir que queremos tener a personas de Morena respondiendo a la pregunta que está la compañera hace un rato a representantes de Morena en cada casilla para que esta tarde del día 2 de julio que es cuando son las elecciones sepamos a quien se acierta nosotros movimiento progresista cual fue el resultado de la elección aquí no vamos vamos a tener los elementos para decir hemos volvimos a ganar y aquí está la prueba de que ganamos aquí no hay que que cifraos de cibernético aquí no hay de nada aquí está los compañeros que estuvieron presenciando la elección los compañeros que estuvieron afuera viendo que se evitara las corruptelas del acarreo de gente eso es lo que tenemos que lograr por lo tanto teníamos ya que estar sumados el día de hoy hoy tenemos que ir a consultar y si no lo han hecho vamos a ver de qué manera Jesús Claudia podemos aislarlo la siguiente semana de checar que cada uno de nosotros efectivamente aparece en el padrón electoral que ya está ahorita disponible en el internet para asegurarse que estamos ahí ya Chuy dice que ella ya checó y si está entonces tenemos que estar todos seguros de que ese día vamos ah lo checamos bueno lo checamos el próximo el próximo domingo hacemos un ensayo hacemos una pequeña trabajo para hacerlo de esta manera en este aquí en el hemisicio entonces vamos a continuar con la asamblea aquí la compañera aquí la compañera Marta Irene nos va nos va nos da un comentario les recuerdo que está firmando los libros los está autorizando Alejandro Encinas y que puestan siempre eso que alguien me falta aquí los tengo nadie ok era todo le recuerdo que Andrés Manuel mañana a las 8 de la mañana con Carmen Aristegui correcto vale estamos ahí y saben ustedes que que evento tenemos tenemos el próximo sábado en el auditorio del sindicato mexicano de electricistas creo que no se hable en verdad acá el mismo pero bueno yo la les voy a recordar el próximo sábado 25 de febrero en las oficinas del sindicato mexicano de electricistas ahí en Antonio Caso ahorita Manuel nos da el número exacto y urgente el 98 esquina Antonio Caso a las 10 de la mañana vamos a tener nuestro foro de principios éticos para una república amorosa vamos a empezar el acceso a las 9 entonces vayan llegando temprano nosotros vamos a estar ahí para que vayan registrándose para dar inicio a las 10 de la mañana y bueno pues están aquí con nosotros dándonos el informe semanal de cómo va la situación con el sindicato mexicano de electricistas nuestro compañero Manuel Conceca aquí se ve la fuerza debe ser aquí se ve la fuerza debe ser aquí se ve la fuerza debe ser buenas tardes compañeros reciban un cordial saludo de parte de Martín Esparza Flores secretario general del sindicato mexicano de electricistas de todo el comité central y las comisiones autónomas bueno vamos a tratar de ser breve efectivamente como dice mi compañera Yola el próximo sábado 25 el sindicato mexicano de electricistas abre sus puertas para recibirlos a todos ustedes el momento que entren ahí siéntanse como en su casa serán ustedes bien recibidos hay una serie de eventos que se van a llevar a cabo entre ellos esta campaña nacional de firmas de la cual les voy a explicar un poquito de que se trata esta campaña nacional de firmas es un resolutivo que se da en el encuentro nacional de usuarios y es uno de varios eventos que se van a llevar a cabo esta es una parte primordial una campaña nacional de firmas que se está llevando desde el 7 de enero y que terminará hasta el 25 de marzo pero es necesario que firmemos las más personas posibles si alguno de ustedes pudiera apoyarnos también les puede pegar una hoja para que se la lleven allá con sus vecinos con sus familiares para que sigamos firmando y también nos las puedan traer aquí o nos las puedan llevar al sindicato este resolutivo que estamos manejando en esta campaña nacional de firmas gira en torno a los tres ejes principales por una tarifa social justa por la elevación a rango constitucional el acceso a la energía eléctrica como un derecho humano el alto a la criminalización de las protestas sociales la cancelación de los procesos penales y la libertad de todos los presos políticos del país de todos esos presos políticos nosotros como sindicato mexicano electricista tenemos 11 11 en el Recursorio Oriente y uno más allá en Puebla quiero informarles que en ese respecto mi compañero Miguel Márquez el día viernes 17 a las 12 de la noche se cumplió el plazo para que el gobierno federal pudiera apelar una resolución que lo deja ya en libertad próximamente vieron las 12 de la noche y yo no tengo noticias de que hayan apelado estos señores a partir del día de mañana se empiezan a hacer los trámites para que pronto esté en libertad mi compañero Miguel Márquez Ríos de los otros 11 compañeros la semana pasada lunes y jueves y esta semana que viene lunes y jueves estamos en proceso de careva contra los que nos están acusando de robarse una computadora y contra los policías nos toca este lunes y este jueves calearnos contra ellos para que les hagamos ver que están mintiendo en esas declaraciones que están dando también queremos invitarlos para los próximos eventos que va a haber uno es el 24 de marzo va a ser muy importante es una consulta también en donde va a participar todo el significado mexicano electricistas poniendo mesas por todos lados y vamos a consultar y preguntarles a todos ustedes que les parece el servicio que está dando la Comisión Federal de Electricidad y que les hace justo la tarifa que están cobrando y que piensan de un eventual regreso del Sindicato Mexicano de Electricistas a laborar el día ese sería 24 esta campaña nacional ojalá todos todos puedan participar el 25 se cumple la campaña nacional de firmas y ya estaremos entregando a ver en donde en donde nos indica nuestro nuestro dirigente en que parte vamos nosotros a entregar todas las firmas que hemos recopilado para el 26 esto es una parte muy importante se les hace la invitación el 26 de marzo a un apagón de 9 de la noche a 9 y media esto es a las 9 de la noche vamos a bajar el switch y a las 9 y media en punto todos vamos a subirlo para que vean como va a haber muchas muchas fallas precisamente por por la el cable deficiente que están poniendo por todos lados y el 29 va a haber una marcha a nivel nacional el 29 de marzo también están todos ustedes invitados es a las 4 de la tarde todavía no nos indican de qué parte vamos a partir y hacia dónde vamos a ir esto es una una marcha que está organizando el comité nacional de usuarios y a la cual el significado mexicano de susistas se va a unir pero también venimos a invitarlos a que participen en esta marcha es a las 4 de la tarde falta todavía el lugar todavía no nos informan de dónde a dónde va a ser pero es el 29 de marzo esta esta marcha señores nosotros como sindicato mexicano electricista estamos escuchando al compañero que me antecedió en la palabra compañero Zinas a todos los compañeros al compañero Toño que es necesario que trabajemos y que estemos al pendiente en todas las casillas los 16.599 compañeros que aún estamos en la resistencia más los 22.000 jubilados vamos a estar en las casillas vamos a estar al pendiente porque no nos vamos a dejar que nos robe nuevamente este triunfo vamos a estar al pendiente de que sea legal de que los datos que ahí se escriban sean los datos que van a llegar el sindicato mexicano electricista va a seguir luchando vamos a apoyar a Andrés Manuel López Obrador porque va a ser el próximo presidente constitucional de México no vamos a dar un paso atrás en la lucha vamos a ganar esta pelea vamos a ganar regresando a trabajar y no solamente regresando a trabajar sino hasta que conquistemos esta tarifa social en beneficio del pueblo de México aquí se ve la fuerza del ESME que viva que viva Andrés Manuel López Obrador que viva el sindicato mexicano y los turistas que viva México que viva y desde luego no se olviden entonces de apoyar la firma aquí se ve la fuerza del ESME aquí se ve la fuerza del ESME aquí se ve acompañando a los compañeros del ESME quien pueda llévese su boca recaude la firma necesaria y tragámosla la siguiente semana y bueno está aquí con nosotros el compañero Nacho que trae también un comentario gracias compañeros a nombre del colectivo toca los pasos de resistencia agradecemos a los compañeros del espacio aquí en la resistencia creativa tres asuntos compañeros en primer lugar a nombre del compañero Sergio Tamay un agradecimiento a las personas que fueron al acto de protesta en días pasados frente a la Secretaría de Hacienda un acto por cierto muy vistoso novedoso creativo nunca se había decidado cuando yo me acuerde en un acto de protesta de resistencia civil pacífica llevando por enfrente a una banda de tambores un grupo de tambores jóvenes que ejecutan los tambores africanos y en vez pero a lo mejor desde aquí se ha habido muchos marchos con tambores perfectos coincididos pero lo que no se había visto es que el grupo de actores personajes que encarnan a los héroes civilianos que ustedes pueden ver sobre la calle en Teatonal Madero se les invitó por parte del compañero presidente del Frente Cívico Mexicalense a participar en ese acto de protesta cuando se les explicó que era en protesta por los altos cobros de tarifas eléctricas del inmediato aceptaron y ahí iban 10 o 12 personajes de los héroes civilianos un aplauso a esos compañeros que difícilmente aceptan participar en la protesta y se sumaron y se sumaron con su presencia dándole colorido de alta mucha alegría a la protesta este es un primer asunto a nombre del compañero Sergio Tamay gracias a las personas que fueron de aquí hicimos una parada en el Zócalo aquí en el Hinciclo de Juárez y de aquí a la secretaria de Hacienda que está en la parte de atrás segundo asunto compañeros ustedes saben que los periodistas aquí que explotan la arena política están a la casa de gazapos y de cosas así que se dicen al viento a la ligera y en una conversación que seguramente ya se abordó aquí llegó un poquito tarde porque este compañero eh David ya estaba hablando de eso empresarios del ramo inmobiliario invitaron a Andrés Manuel López Obrador los días pasados a una reunión privada compañeros ojo una reunión privada una reunión cerrada en donde estuvieron exponiendo sus problemáticas y conociendo de viva voz de Andrés Manuel López Obrador que se iba a proponer para el sector industrial para el sector inmobiliario en fin si él ganaba a la presidencia que es lo que le propone a él conoció sus planteamientos y ya al final se dio una charla entre amigos una charla informal y repito privada privada la prensa ciertamente estaba en las afueras del lugar donde se llevó a cabo la conferencia de prensa pero pues alguien ahí se le ocurrió poner un micrófono para que la prensa estuviese siguiendo los pormenores de las intervenciones de las propuestas de los discursos y dice una persona del sector inmobiliario Andrés le pregunta al candidato presidencial en caso de que pierdas ¿qué vas a hacer después del 2002 en caso de que pierdas la elección? y contestan Manuel López Obrador si la elección es limpia y pierdo me voy a la chingada se hace el silencio pero porque cortaron el equipo de sonido a la persona que tenía ahí no es como aquí que el compañero Mario está atento a todo lo que se dice y si fallan las botinas luego luego se corrige y ahí quién sabe qué pasó porque alguna persona que estaba al cuidado de la cuestión del audio se espantó con esas palabras Manuel López Obrador y corta el sonido corta el micrófono y ya no se oye lo que sigue y escuchen ustedes lo que sigue compañeros se espantaron y muchas inclusive creo que alumno de los presentes se fue con la cinta y todo desanimado y llegó ahí al zócalo no ya vamos a tomar ¿por qué? no mi tía dijo López Obrador que ya está cansado y que mi tía me tomó ir a la chingada yo no le escuché eso yo fui por ahí en un periódico pues hay que ver en ese periódico lo hice y ver si ciertamente se fueron las palabras y en qué contexto se dijeron escuchen ustedes lo que hicieron después de la palabra ya aquí sonante mencionada Andrés ¿qué piensas hacer si pierdes la elección en el 2012 y cuándo estamos por ahí ¿qué vas a hacer? si la elección es limpia y pierdes me voy a la chingada escuchó una pequeña risa del precandidato porque es una palabra fuerte y seguramente notó la reacción en su interlocutor y dice pero no te espances es que así se llama la pequeña finca la pequeña propiedad que mis padres me van a morir me dejaron es una finca molesta es un perreíto ahí en las afueras de Palenque y bueno si me dejé en el lujo que está ahí escuchando pues me voy a dar la periódica ya no me voy a dar así esa es la versión compañeros pero ven a los perversos que hay a los elementos de algunos periodistas de la prensa que sacan y publican y adornan le rascan a lo que les conviene para presentar una imagen de que ya López Obrador ya está agobiado ya está cansado y que pues se pierde y la elección es limpia pues se afecta y se va a la finca así se llama el terreno la pequeña finca y además no es una cosa novedosa si ustedes rasquen a la historia y verán que Plutarco Rías Calles también tenía una hacienda claro que esa era más grande era más grande también con el linda el nombre así que eso pues ya se aclaró inclusive se abogó en el programa de Carmen Aliceli tercer asunto compañeros también en días pasados en la semana que está terminando en una conferencia de prensa Felipe Calderón de esas declaraciones que hace de votar pronto a la ligera y está diciendo justificando la estrategia entre comillas contra la delincuencia organizada contra el crimen organizado contra las bandas los casos de marzo y dice ¿por qué querían que hicieran mis alumnos que hicitan entre el alto costo las vidas que tienen las vidas que se ponen en el juego cruzados pero qué querían que hiciera dice Felipe Calderón que les dijera a los señores delincuentes señores pásenle pásenle piénsense ¿qué se les ofrece? ¿quieren un cafecito? y eso querían que les dijera según Calderón dijo eso pues ante esa declaración califiquen a ustedes si yo suben mucho yo y yo porque iba a resolver el problema de Chiapas en 15 minutos y así no hay barbaridades que dijo este señor ahora este señor Calderón dijo eso pásenle señores ¿qué querían que les dijera? piénsense de qué gusto un cafecito ¿qué les sirvo? ¿qué querían que hiciera? dice Calderón públicamente le contesta el analista el colaborador de la jornada nuestro compañero de la resistencia civil pacífica Pedro Miguel en su artículo de esta semana le contesta públicamente en una carta abierta comillas ¿qué querían que hiciera? artículo de Pedro Miguel el 27 de diciembre de 2002 Pedro Azteca envió al cerro de Chichihuite a una treintena de efectivos armados y encapuchados que irrumpieron en las instalaciones de transmisión de CNI y un canal 40 redujeron a los vigilantes y técnicos que allí se encontraban los esposaron y amordazaron y pistola en mano los obligaron a firmar o en comillas acta de entrega se cierran en las comillas de las instalaciones el entonces abogado de CNI Fernando Gómez Montt dijo que aquello era expresión de comillas la voluntad administraria de un grupo privado que entrenó a un grupo especial para tomar la antena transmisora que cierran que cierran las comillas por la cual empezó a ser emitida la señal de TV Azteca poco después de la mañana del día de Reyes de 2003 en la nueva sala de prensa de los finos un funcionario de canal 40 decidió a Vicente Fox a la sazón presidente de la república que interviniera para hacer respetar la ley y de Guanajuato le replicó con la que habría de convertirse en una de las frases emblemáticas de su administración y de sí mismo le dijo ¿y yo por qué? a unos meses de partir hacia un destino incierto y a la vista de las ruinas sumeantes dejadas por su administración en el territorio nacional Felipe Calderón pronunció una pregunta de orfandad ética y primitivismo intelectual comparables a los del ¿y yo por qué? de Fox dos puntos y seguido ¿qué querían que hiciera? pregunta ¿qué querían que hiciera? se interrogó en voz alta el luchoacano tras justificar la guerra en la que venció el país porque no era conveniente comillas que invitar a pasar a los criminales que los saludara y les ofreciera un cafecito ¿o qué? ¿qué querían que hiciera? y se pregunta Pedro Miguel ah ¿y qué queríamos que hiciera? bien la respuesta no puede ser tan sintética como la pregunta para empezar tras la inundicia de Estado que fue la elección del 2006 era recomendable que se abstuviera de tomar y ejercer la presidencia sin antes censorarse de que la había ganado si hubiera aceptado un recuento voto por voto ni siquiera habría necesitado de algo tan insensato como esa guerra para tratar de obtener un poco de legitimidad también habría sido pertinente antes de tomar la determinación fatídica que tomó estudiar a fondo el fenómeno de la delincuencia organizada hacerse asesorar por expertos en la materia tratar de comprender los vínculos entre criminalidad economía salud pública educación cultura y rezagos sociales si se hubiese tomado la modestia habría entendido por ejemplo que el narcotráfico es un asunto policial en tanto la farmacodependencia es un tópico de salud pública y no habría necesitado formular una justificación propagandística tan absurda y parodiada como esa ley para que la droga no llegue a tus hijos entre comillas habría podido leer algo de historia para enterarse de que el principal promotor del narcotráfico en el mundo es Estados Unidos no solo por tener en su sociedad el principal mercado de estupefacientes lícitos e ilícitos sino también porque su gobierno es y ha sido en México y en el resto del mundo un importante operador de trasiego de drogas si se hubiese asomado aunque fuera a los libros de texto de secundaria acaso habría caído en la cuenta del papel que ha desempeñado Washington en la historia mexicana y no habría cometido el disparate de confiar la seguridad nacional al país que ha sido desde siempre la principal amenaza para ella Calderón también habría podido cumplir con las leyes y hacer frente a la corrupción monumental que campea en la administración pública habría podido promover la creación de empleos dignos y bien pagados para reducir el enorme margen de reclutamiento del que goza la criminalidad habría podido ordenar la persecución eléctrica de lavado de dinero habría podido pedir una investigación seria y confidencial de los vínculos con la delincuencia que se atribuyen a varios integrantes y ex integrantes de su gabinete de seguridad habría podido empezar por la depuración del personal fiscal policial y militar en los puertos aeropuertos y aduanas habría podido emprender una persecución más pareja de los cárteles para evitar que lo acusaran como ahora lo acusa medio mundo de proteger del chapo Guzmán habría podido promover marcos y protocolos de respeto a los derechos humanos para las fuerzas de seguridad civiles y militares habría podido combatir al crimen organizado en vez de fingir que lo enfrentaban habría podido actuar con patriotismo honestidad eficiencia y visión de Estado por supuesto nadie le pidió nunca que entregar el país a la delincuencia ni que comillas la invitara a un cafecito se cierran las comillas para combatirla y hacer cumplir la ley habría podido hacer muchas 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 cosas sensatas y positivas pero decidió en cambio hacer una carnicería hay estado 60 mil muertos pero Miguel gracias compañeros les recuerdo que Gaby está haciendo la cooperación ya que no vino celos porque está mal está su mamá entonces Gaby Gaby que te vean que te vean Gaby está haciendo la colecta ¿ok? ¿ok? bueno que ya está dale no prácticamente estamos terminando nuestra asamblea el día de hoy no se les olvide nada más vamos a volver a pedirle a Yola nos recuerde el evento del próximo sábado, estamos esperando, nos confirme la escritora Laura Esquivel de que pueda estar con nosotros, no nos ha confirmado, soy honesto, pero creo que lo podemos lograr y realizar el próximo sábado, la entrada sería a partir de las 9 de la mañana, aunque pretendemos arrancar el evento a las 10 de la mañana en el auditorio del Sindicato Mexicano de Electricistas, el ESMED, ahí en Avenida Insurgentes, esquina Antonio Caso, podamos llevar a cabo nuestro congreso, nuestro foro sobre lo que es ética de una república amorosa. Entonces, no se les olvide el próximo sábado 25, 24, 25, sábado 25 de febrero, a partir de las 9 de la mañana, en el auditorio del ESMED, ahí nos vemos. El compañero Daniel, ven para acá, Daniel, hombre, ando muy alejado, ven para acá. Bueno, vamos a escuchar a la compañera, yo la otra platicamos con el compañero Daniel también. Bueno, como ya habíamos mencionado, el objetivo del foro que se va a llevar a cabo el próximo sábado es generar un amplio intercambio de ideas que nos permita construir la república amorosa que todos deseamos. Y bueno, hay otra, una información más, los interesados, o sea, este día nosotros vamos a dar una serie de ideas para construir esos principios éticos de la república amorosa. Pero hay gente un poco más especializada en esto, que tiene más inquietud al respecto. Entonces, este día vamos a poder poner en claro, porque el día 16 y 17 de marzo del 2012 va a haber ponencias, se van a presentar las ponencias en el Congreso Nacional. Y después de, es decir, va a tardar el próximo jueves, no esta semana, sino el siguiente, no recuerdo qué fue esa vez, es el último día para presentar las ponencias que se quieran llevar a los eventos que van a ser el día 16 y 17 de marzo. Porque de ahí, de todas las ponencias, de todas las propuestas que se lleven a cabo, que se ven, se va a formar un libro con las firmas importantes, pero todas los van a publicar en internet, como lo hicieron como aquella vez cuando hicimos el foro de las propuestas para el proyecto alternativo de Nación. Y entonces de ahí va a salir, para el miércoles 21 de marzo, se va a dar a conocer la declaración del Congreso a partir de las 9 horas en el Museo de la Ciudad de México en el Distrito Federal, eso va a ser el 21 de marzo. Entonces, bueno, pues vamos a llevar a cabo nuestro primer paso. Y nuestro primer paso va a ser el sábado, vamos a dar ideas, todos lleven algunas ideas o propuestas, cómo poder ir haciendo esos principios éticos para la República Morosa. Y de ahí, pues a lo mejor salen algunas ponencias que se podrán registrar un jueves adelante más tardar para que se puedan presentar el 16 y 17 de marzo en este Congreso previo, bueno, rumbo al Congreso que se va a llevar a cabo el 21 de marzo. Bueno, pues entonces hagamos esta tarea, hagamos nuestro análisis, tenemos propuestas para el próximo sábado y nos vemos, como decíamos hace un rato allá, a partir de las 9 de la mañana para dar inicio a las 10 de la mañana. Bueno, y ahora sí. En el ESMES, en Insurgentes, casi esquina Antonio Caso. Insurgentes 91 es el auditorio que está sobre Insurgentes. Bueno, ya todos conocemos las oficinas del ESMES, ¿dónde nos vemos allá? Insurgentes 98. Insurgentes 98, les decía, ya todos conocemos las oficinas, hemos estado allá en alguna ocasión y bueno, pues nos vemos por allá el sábado temprano. Y bueno, creo que no hay más invitación, no hay más informaciones el día de hoy. Vámonos, vamos dando por terminada hoy nuestra asamblea, recordando los eventos que tenemos el sábado y desde luego el próximo domingo que nos veremos aquí. Ah, la compañera Claudia, oye Claudia, perdón, ¿sobre qué? ¿Que anda perdida o qué? Les quería dar el anuncio de que Juan José, el de los círculos de estudio, está invitando a la gente que quiera participar en la esquina y que no sepa dónde, que asistan con él el jueves a la 7 de la noche en Filomeno Mata, para que él los canalice directamente porque hay aquí algunas personas que quieran estar representando en la esquina y que están acá. ¿Qué? 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 No, 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 no. Oye, ¿qué? ¿Qué? El club de periodistas el jueves a las 7 de la noche, la verdad que vale la pena, la verdad que vale la pena, tenemos que sumarnos todos, no nos pueden volver a repetir lo de dos mil seis, todo mundo tiene que estar sumado. Vale, la compañera Gabi, ya terminaste Gabi, ya de Asamble, no pasa nada, con esa lana nos alcanza con la comida. Ahora es cierto, vamos a checar cuánto fue lo que se recaudó. Respecto a los representantes de Castilla, representantes generales, les recordamos que lo ideal es que sea en la zona donde ustedes viven. ¿Por qué? Porque ustedes conocen su territorio, porque una de las tareas importantes que tenemos que hacer al estar como representantes generales o de Castilla, es identificar a los de los otros partidos que hacen todas las trampas, todos los traures, todo el acarreo de gente, y si nosotros identificamos quiénes son Podemos, ese día estar al pendiente, qué está pasando y podemos hacer las denuncias pertinentes. Sin embargo, si no pueden ubicarse en el lugar en donde ustedes viven por X razón, entonces sí pueden buscar ubicarse en otro lugar y aquí está la opción que nos da Clau para venir acá con Juanjo y también ayudar. O sea, en todos lados somos requeridos, pero principalmente en la zona donde conocemos. Traten de registrarse allá donde viven. Y bueno, parece ser que... Bueno, todavía sigue el conteo porque fue ya al final de lo que se recabó el día de hoy que nos ayudó Gaby. Y... Bueno, pues nos va a deleitar con una canción aquí, Daniel Almenta, el viejito que canta. ¿Parece que hoy a capela? A capela. En lo que Gaby termina el conteo. Si alguien más quiere aportar y no Dios, ¿o no? Aquí está Gaby. Buenas tardes compañeros. Pues aquí estamos al pie del cañón porque estamos ya en la cuenta regresiva. Quedan cuatro meses de trabajo y hay que hacerlo muy fuerte. Recordemos que tenemos esa orden de cautivar, de enamorar a cinco gentes en el buen sentido, ¿eh? Esta tarde no puedo cantar con las pistas porque ando malo, ya tengo como ocho días. Pero quiero compartir con ustedes algo de Beethoven, algo que se llama himno a la alegría. Es una parte de la sinfonía número nueve. Pero es a capela, así que discúlpenme por si algo sale mal, pero con trabajos estoy hablando. Bueno, dice... Se llama con lazos de amor. Mientras usan, prestan hombres, los partidos del poder, y también compran los votos para ganar la elección. Nuestro pueblo que padece por no tener que comer, y sumido en la ignorancia, vive en esclavos. Ahora podemos ser libres y vivir con dignidad, votando por quien nos ama y que tiene honestidad. Andrés Manuel es un hombre, es valiente y es leal. Cambió todo lo nocivo en esta gran capital. Mientras frianistas corruptos, no se cansan de robar, y han entregado a extranjeros, riquezas de la nación. El otro se llama a la patria y gobierna con honor. Se ha ganado a todo el mundo, pero con lazos de amor. Este es nuestro presidente. Con lazos de amor, ha confirmado a todo el México. Dale, gracias. No se nos vaya, Daniel. Gabi nos va a dar el dato de cuánto se recaudó el día de hoy. La verdad, no la disculpa. Nos recatamos tarde de que no estaba aquelos. Pero bueno, esto será depositado en el transcurso de la semana y ya el siguiente domingo traerámos el comprobante del depósito. Compañeros, buenas tardes. El día de hoy se juntaron 769 pesos con 20 centavos que van a ser depositados. Y es un honor seguir luchando con los grados. Gracias. Y bueno, vamos a dar por terminada... Ah, perdón. Disculpame, amigo. Aquí hay un mensaje, tenemos un mensaje, más de una invitación, más de hecho. Buenas tardes. Soy el coordinador general del Centro de Derechos Humanos para el Francisco de Vitoria. Vengo a hacerles una invitación. Tenemos un ciclo de conferencias, Revisión, Sociedad y Estado Laico, todos los jueves a las 7 de la noche en el Centro Universitario Cultural. Esta semana, este jueves, va a estar el doctor Irán Semo. Y luego nos esperamos contar con su participación. Centro Universitario Cultural, la odontología 35, cerca del metro coquíptico. Muchas gracias. Gracias, dice Marta, que es su hijo. No, está bien, porque vamos a lograr, de hecho, que esté por acá el padre Concha, Miguel Concha, en unos días, platicándonos de realmente cuál es el trasfondo de la visita del Papa Gassinger a México. Vamos a escuchar ese fondo. Bueno, como lo hacemos cada semana, les pido de favor nos pongamos de pie, nos descubramos la cabeza, y a la cuenta de tres vamos a entonar el himno nacional mexicano. A la cuenta de tres, una, dos, tres. ¡Gracias! 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 ¡Viva la Resistencia Civil Pacífica! ¡Gracias! ¡Viva la Resistencia Creativa! ¡Gracias! ¡Viva Andrés Manuel López Obrador! ¡Viva! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México compañeros!